No tengo media naranja, no tengo ropa variada No tengo sentido del humor cuando ando desmotivada No tengo aire ni tierra, no tengo cuenta bancaria Por suerte fui a tomar un café, gasté algunos soldados de la rutina Los que combaten con todo lo que está dentro de él Pero tengo un piano y una guitarra medias Y canto un poco porque las células del nudo del llanto Se fusionan con melodías Se está gestando una canción Hace tres años Se está gestando una canción Hace tres Se está gestando una canción Hace tres Se está gestando una canción Hace tres Hace tres Hace tres